Claro que si Junior, pues les cuento que en esta ocasión vamos a trabajar un poco de abdomen. Vamos a hacer una rutina más práctica y dinámica para que ustedes lo puedan realizar desde sus hogares. Veamos. Vamos a trabajar lo que es el abdomen plano, o sea abdomen central y lateral. Abdomen alto, bajo. Listo, vamos a iniciar con los ejercicios. Para trabajar el abdomen alto hay una serie de ejercicios que consisten en tonificar el músculo. Aparte de que toca a los demás, toca a los dorsales, toca el abdomen bajo, pero se concentra más en el alto. Segundo, vamos a trabajar abdomen bajo. Igual vamos a seguir la misma serie. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones para abdomen bajo. Listo. Tercer ejercicio. Vamos a trabajar los laterales, los oblicuos. Listo. Para ello también vamos a iniciar durante esta serie de abdomen, cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Tres simples y fáciles ejercicios que puedes realizar desde tu casa, que con constancia y disciplina te van a servir de mucho, teniendo muy en cuenta también la alimentación. A Opur Televisión también piensan la salud de sus televidentes. Sigan ustedes en el set con más información.